Bueno, en el siguiente video van a ver cuánto cuesta la gracia de estacionarse en el estacionamiento de La Moneda, lo cual es el Palacio Presidencial de Chile. Lo primero que tienen que saber es que la entrada está por Teatinos, no por Morande, que es donde estamos nosotros. Bueno, y para dar la vuelta hay que dar una vuelta larga hasta la calle Catedral, ahí damos la vuelta y agarramos por Teatinos al estacionamiento. Catedral, y al final está Teatinos. Teatinos. Bueno, ya estamos muy muy cerquita, este es el edificio del antiguo Hotel Carrera, hoy en día Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí está el Palacio de Gobierno y vamos a llegar al estacionamiento. Vamos a ver cuánto sale la gracia de estacionar en el estacionamiento del Palacio de Gobierno. Aquí está el ingreso a Zabá, 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 Zabá. Hay que tener un calculator porque es un poco angosto. He estado aquí antes, así que por eso sí sé que entra esta camioneta. No hay problema, tenemos una St. John Stavik. Y aquí tenemos el lugar exacto. Me voy a dar mi ticket. Me leyó la patente automáticamente. Según mi reloj son las 9 de la mañana menos 1. Y nos dan un QR. Y ahora vamos a buscar el mejor lugar para hacer nuestro trámite en el Ministerio de Relaciones Exteriores. A ver, a ver, ¿cómo es la cosa aquí? Hay lucecitas verdes. No, no veo lucecitas verdes. Hay que encontrar un huequito nomás. Esto se ve lleno, 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 lleno. Ay, oye. Dirección obligada. Ahora encontrar un huequito por acá. Ay, Dios mío. Encontramos el 253. ¡Yujú! Bueno, ha llegado la hora de la verdad. Tenemos la máquina. Vamos a presentar el ticket. Supongo que se mete por acá. Ajá. ¡Ay, ticket! Ahí entró. Ahí. Y el ticket. Aquí dice boleta. Presenta el ticket. ¿Y el ticket? Perdimos el ticket. ¿Se lo tragó el ticket? Yo le escaneé el ticket. Ah, no. Yo se lo metí para allá. Yo parezco guaso pasado coyunda y metí el ticket para adentro y había que escanearlo. Pucha, que soy guaso. Menos mal que aquí tenemos la asistencia de una linda señorita que nos va a ayudar a rescatar el ticket que yo lo he metido. Ahí dice acceso y yo lo accedí para adentro. Bueno. ¿Cuál? Abren la máquina. Gracias. Hay que... Recuerden, hay que escanear el ticket. ¿Mata? Ahí arriba se escanea. ¿Por qué la T7 se tocó? Ahora sí. 21 a 16 y pagar. Ahí dio. Ahora sí. Espere, por favor, 800 pesos. Muy bien. Un dólar nos ha salido 15 minutos y a pagar. Luego sale un recibo que ya hemos pagado los 800 pesos por 15 minutos y ahora nos vamos a buscar la camioneta. Este video lo haremos en cámara rápida porque buscar el auto aquí no es tan fácil. Hay mucho auto. Uy, uy. Bueno, ya estamos cerquita del final. Y por aquí lo bueno es que hay un paso peatonal para que respeten los peatones. Hay puros autos lindos por acá. Bueno, y también está la mía. Por allá le veo la puntita y a mi camioneta. Y hemos llegado a la camionetita. Muy bien. Ahora sí nos vamos. Tranquilen, tranquilen. Llegamos. Listo, señores y señores. Señoras y señoras. Bueno, ahora vamos a buscar la salida de esta cuestión para salir. Ya no importa que nos demanemos porque ya hemos pagado ya. Así que bueno, salida, salida. La salida va a ser por donde no pudimos entrar, por la calle Morande. Recuerden que el acceso está en Teadiro y la salida por Morandí. Morandé. Estamos en el menos dos. ¿Dónde salimos? ¿Dónde salimos? A ver, a ver, a ver, a ver. Salida. No olvide llevar su ticket. El ticket que casi perdimos. ¿Y la salida? Ahí está la salida. Salida. Ahora sí, ahora sí. Salida. Empezamos a subir, supongo. La emoción de pisar el lomo de toro se fue. Mi teléfono. Bueno, otro. Ahí está la salida. Fue una pequeña interrupción, disculpen. Son estas fallas técnicas. Aquí estamos en vivo y en directo desde La Moneda. Salida Morandé. Esa es la salida que estábamos buscando. Así que ahora vamos a ver si nos acepta la máquina el ticket. Recordemos que no hay que ingresarlo. Hay que escanearlo. Ya saben, ya tú sabes, ya tú sabes. No, ni siquiera saqué el ticket. Me leyó la patente y dijo este weón ya pagó. Así que bueno, vamos todo bien. Recuerden que aquí hay que tener un calculator porque esto está pero de, como diría mi hijo, padrísimo, madrísimo. Ay Dios, esto va a parecer a la cordillera. Falta poner cadena. La subida. Ay señora. Lo logramos. No hay nadie por atrás. Y ya estamos. ¿Dónde comenzamos? Señores, esto es un bucle. Jujú.